La distribución de estos torneos se ha hecho por comarcas, así van a participar zonas como los Montes Norte, también los Montes Sur, el Valle de Alcudia o la zona centro dividida en dos categorías, centro 1 y centro 2. Los participantes eran todos de categoría Benjamín. Se pone en marcha por segundo año consecutivo el campeonato escolar en núcleos rurales de Ciudad Real. Su objetivo es llevar la práctica deportiva a los núcleos de menos de 5.000 habitantes que cuentan con menos recursos y menos infraestructuras deportivas. El presupuesto asciende a más de 117.000 euros. El año pasado estuvieron inscritos 477 chicos y chicas de todos los municipios y este año van a participar 639 chicos y chicas. El formato de competición va a ser prácticamente igual que el año pasado, es decir, tipo olimpiadas con ocho modalidades deportivas. Habrá cuatro modalidades en deportes individuales, campo a través, badminton, tenis de mesa y jugando al atletismo. Y cuatro modalidades deportivas en deportes colectivos. Ocho modalidades deportivas que son deportes individuales como campo a través, tenis de mesa, badminton y jugando al atletismo. Para los deportes colectivos serán competiciones de fútbol sala, fútbol 7, baloncesto 3x3 y balonmano 4x4. El objetivo es que hagan ejercicio y quizás consigan un nombre en el mundo del deporte algún día. Además se ha conocido a la fecha de la gala del deporte que patrocina la Diputación Provincial. La fecha de la próxima gala del deporte provincial 2011, que será el próximo 28 de abril, en Puerto Llano. Está justificado en Puerto Llano, una solicitud por parte del Ayuntamiento, con motivo de que es la ciudad europea del deporte 2011. La actividad se inicia este próximo fin de semana en Guadalmez, para la zona de Montesur, aunque en el resto de zonas se comenzará el fin de semana del 26 al 27 de febrero, para extenderse seguidamente a los meses de marzo y abril. Gracias por ver el video.